¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy César, bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, en esta ocasión vamos a hablar de algo muy interesante, como ya lo viste en el título, vamos a hablar sobre las leyendas más famosas de Costa Rica. A través de mi Instagram, que por cierto, si no me sigues en Instagram, yo no sé por qué, o sea, ve y sígueme, estamos como arroba cesarlob-bajo en casi todas las redes sociales. Convoqué a través de esta plataforma, a través de mis historias, que me compartieran todos ustedes las leyendas más famosas o mínimo las que conocieran para yo investigar de ellas en este video. Cosa que agradezco porque hubo muchísima participación y fue ahí donde tomé las 5 leyendas más famosas de Costa Rica. Vamos a empezar sobre la menos famosa, que es la número 5. La leyenda número 5 es la mona. No tengo idea de qué se trata, ustedes ya saben que yo siempre investigo en el momento para que la reacción y todo esto, pues sea legítimo, sea objetivo y sea 100% real. Entonces amigos, pues nada, vamos a investigar qué es leyenda la mona. Ahora, ¿qué pienso que es? Pues no tengo idea. La mona, una mona, una mona. Leyenda la mona. Costa Rica. En chinga sale, ¿eh? Y sale Guanacaste como segunda opción. Vamos a ver. Quiere decir que en Guanacaste se aparece. Bueno amigos, vamos a poner música bonita aquí abajo, ¿no? Bueno, no bonita, sino ad hoc. Leyenda la mona. La mona, también conocida como mona bruja o mico brujo, es un personaje de leyenda centroamericana de origen chorotega. Las monas podían desplazarse a gran velocidad a través de los árboles, generalmente para hacerle daño a sus enemigos de forma sorpresiva. Entonces, a ver, vamos a poner en este momento una imagen de la mona. Qué miedo, ¿no? Esto lo estoy viendo yo aquí en Google y sí, sí, da miedo. Está... ¡Ay, qué aterrador, la neta! O sea, yo hoy me imagino andando ahí por la calle y que esa madre se aparezca así nada más porque sí. ¡Qué miedo! Ok, amigos, voy a leer un artículo sobre el diario digital Independiente. El Independiente. Se dice que en las oscuras noches cuando se acerca la medianoche y Guanacaste duerme bajo la luna llena, una desdichada mujer transformada en una horripilante criatura asusta a los transeúntes que deambulan por los solitarios caminos. A veces, la mona se atreve a llegar hasta los barrios céntricos de los pueblos, correteando sobre los techos de las casas, arañando el zinc con sus garras. ¡Qué miedo, ¿no? Se cuenta que muchos años atrás, quizá desde tiempos coloniales, una guapa mujer fue transformada en mona por una bruja. Mucha gente dice que la espantosa conversión fue debido a la envidia que la bruja tenía hacia la extrema belleza de esa mujer. ¡Oh, ya entiendo! Una bruja convirtió a una bella dama en mona, ¿no? Básicamente. Otros afirman que fue transformada en una horripilante criatura debido a un castigo que le propició la hechicera por contar falacias sobre ella. Ok, ok. Coméntame aquí abajito en los comentarios. Quiero ver si alguno de ustedes la ha visto, ha escuchado. No sé. Platíquenme todas las experiencias. Aquí abajo las voy a leer, las voy a estar comentando. Amigos, vamos a ver un video. ¿Habrá algún video? No creo, ¿verdad? No creo que haya un video de la mona andando por ahí por Guanacaste. Ahora, no sé si solo en Guanacaste o en más partes de Costa Rica, pero madre mía, me da miedo. La verdad no sé si me da miedo, o sea. Ok, amigos, voy a ver. Creo que es como un video súper casero. Y obviamente aquí te dejo el link de este video. Dura 43 segundos. Dice, aparición de la mona leyenda urbana. En Limón, Costa Rica. Entonces, no solo en Guanacaste. Bueno, no sé si está pegado. Bueno, no tengo idea. Díganme si está pegado Guanacaste a Limón. O qué rollo, pero vamos a ver el video. Espero que no sea una broma. Si es una broma, neta. No mames, si se ve algo ahí. No. Y como... No. Güey, qué pedo. Sí se ve algo ahí, ¿eh? Ahora, digo. Claro que podemos pensar mil cosas. El video fue truqueado, lo que quieras. Pero, güey, si le hacemos caso a ese video, tal cual es como sale en Google. O sea, las imágenes de la mona. Qué miedo, cabrón. O sea, guau. Impresionante, amigos. Ok, amigos, vamos a la leyenda número 4. Esta leyenda estuvo buena. Quiero pensar que entre más famosa la leyenda, más fuerte y más buena está, ¿no? Vamos a la número 4, mis hermanos. Y la leyenda número 4 es Elcadejos. ¿Qué es esto? No tengo idea de qué se trata. No tengo idea. Para mí es una palabra de verdad. No existe. Vamos a investigar en este momento, mis hermanos. Ok, amigos, vamos a leer qué significa, qué es, de qué se trata la leyenda Elcadejo. De origen vulgar, pero con el tiempo ha tomado prestigio y decoro. Cuenta la leyenda que fue el tercer hijo varón, parrandero y vago de un gamonal de Escazú. Siempre echado de día, en las noches envolvía un yugo en cobijas, lo ponía en la cama y se escabullía a parrandear. El padre y sus hermanos furiosos le llevaron casi a la fuerza al monte a tapar frijoles. Apenas llegó a la finca, se echó a cestear. A dormir, ¿verdad? Entonces ocurrió que el padre, al verlo nuevamente perdiendo el tiempo mientras sus hermanos trabajaban, decidió maldecirlo diciéndole, Echado y a cuatro patas seguirás por los siglos de los siglos. ¡Amén! Así, súbdita mente, el joven se transformó en un perro grande, trota al lado de los parranderos y les acompaña con un trotecillo ligero, triste y advertidor. Bueno, pero no dice que se los come o algo así a los parranderos. Qué miedo, ojalá y no. La tercera leyenda, mis hermanos, que me pusieron por acá en los comentarios de Instagram, es Latulevieja. ¿De qué se trata? Vamos a investigar, vamos a investigar. Latulevieja. Ok, amigos, vamos a investigar rápido. Tulevieja o Tulivieja es un personaje legendario de Costa Rica y Panamá, el cual es descrito como un fantasma femenino que cubierto por una especie de sombrero llamado Tule, que es en forma de plátano, dice por acá, y con los senos hinchados y erectos, se transformaría en un monstruo que va errante por los diferentes caminos y despoblados. Ok, vamos a investigar en YouTube, a ver qué hay por acá. Ok, aquí hay uno que dice Tulevieja real. 100% real, no fake. Vamos a ver el video. Dura tres minutos, tal vez no lo veo completo. Vamos a poner un poquito nada más. Están en un camino, en su camioneta. Qué miedo. Ahí se ve, ¿eh? ¿Y por qué las luces no funcionan? ¡No mames! ¡No, no manches! O sea, yo real estoy ahí y... ¡No, no mames! Se te descompone la troca. ¿Qué haces? O sea, y viene para acá. Quiero pensar que es súper actuado. Espero, porque qué miedo, o sea... No, no te pases, güey. ¿Cómo? Bien desesperado el mal, ¿no? No mames, hace ruidos bien feos, güey. Amigo, sí me asusté. Es que... Es que... ¡Ay, güey! No, no mames. ¡Ah! ¡Güey! No, a ver. Puede ser actuado, pero está muy bueno. Y si es real... Dios santo, qué miedo. O sea, de verdad, se me pusieron los pelos de punta. No manches, mejor vamos... Vamos con la siguiente. Ok, amigos, vamos con la siguiente. Espero que no esté tan fuerte. Dios mío, santo, qué feo. El padre sin cabeza. Suena muy mal esto, pero vamos a investigar súper rápido. No, no, bueno, qué susto, ¿eh? La leyenda costarricense narra, en una de sus versiones, que el padre sin cabeza fue un sacerdote que emigró al Perú. Que fue decapitado por la Inquisición por mujeriego, ávaro y descarado. Por lo que todavía anda buscando la cabeza. Este me suena mucho por acá. Acá en México, o bueno, no sé si es su origen mexicano o qué, pero yo había escuchado el jinete sin cabeza. Me imagino que es muy similar. Y de este no voy a investigar video de YouTube porque qué miedo. No, la neta, la neta, no. Ya vámonos al uno, por favor. Y el número uno, mis hermanos, es la carreta sin bueyes. Este me lo pusieron muchísimo. La carreta sin bueyes, de verdad. Es el que más se repitió. Creo yo que es el más famoso, la leyenda más famosa. Vamos a ver, la carreta sin bueyes. Cuenta la leyenda que una bruja vivía en un caserío del antiguo San José, pueblo de carretas. La bruja estaba enamorada del más gallardo de los muchachos del pueblo. El muchacho, por su gran apego a su fe cristiana, no quería tener nada con ella. Pero la bruja, valiéndose de artificios, lo logró conquistar y así vivir con él mucho tiempo, convirtiéndole en un ser similar a ella. ¡Guau! Como podrás imaginar, nadie estaba de acuerdo con esta unión, mucho menos el cura del pueblo, el cual en sus prédicas denunciaba el hecho cada domingo. Al pasar de los años, aquel muchacho ya mayor tuvo una enfermedad incurable y pidió a la bruja que, si se moría, le dieran los santos oficios en el templo del lugar. Al solicitarle al sacerdote la última petición de su amado, la bruja recibió la negativa debido al pecado arrastrado en su vida. La bruja dijo que por las buenas o por las malas, y al morir su hombre, enyugó los bueyes a la carreta y lo puso la caja con el cuerpo muerto, cogió su escoba, su machete y se encaminó al templo. Los bueyes iban con gran rapidez, pero al llegar a la puerta, el sacerdote les dijo, ¡En el nombre de Dios, paren! Los animales hicieron caso, mas no la bruja, la cual blasfemaba contra lo sagrado. El sacerdote perdonó a los bueyes por haber hecho caso, y la bruja, la carreta y el muerto todavía vagan por el mundo. ¡Guau! Y algunas noches se oyen las ruedas de la carreta pasando... ¡Qué miedo eso, ¿no? Amigos, ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado mucho. Si fue así, dale manita arriba y comenta tu leyenda favorita. Te mando un abrazo, que estés muy bien, yo soy César, y hasta luego, nos vemos, bye. ¡Gracias por ver el video!